Y estamos con lo último que sucede en Guatemala y por supuesto nosotros le informamos de los distintos temas. Lo que llega a nuestra sala de redacción son las imágenes de anoche y esta madrugada de Ayutla en el área de San Marcos. Los migrantes se reunieron en el parque central pues precisamente para pasar la noche. Muchos les llevaban cobijas, almohadas, café, panes para poder apoyar a estos migrantes que están ya llegando al área de Tecún Humán. De hecho muchos continúan el camino en el sur que van dirigiéndose hacia aquel sector. Mira, podemos observar con estas cajas la ayuda de las distintas agrupaciones, asociaciones, vecinos, tratando de dar la manera, tratando de dar la ayuda y el apoyo a cada uno de ellos. El corazón de los guatemaltecos siempre dándose a lucir en estas situaciones que tanto lo necesitan estas personas. Sobre todo porque lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, que ellos pues utilizan o llevan consigo a varios niños, varios menores de edad. La mayoría de ellos bebes, Gabriel, en medio de toda esta situación que observamos aguantando las bajas temperaturas. O también las altas temperaturas, porque también hay sectores en donde el calor es muy evidente, también se hace presente. En otros pues también las bajas temperaturas y el frío. Esto ocasiona hasta cierto punto también las enfermedades. Observamos aquí cómo también parte del ejército de Guatemala se encuentra apoyando y brindándoles seguridad a todas las personas, a cada uno de los migrantes que ya se encuentran en este sector. También los uniformados o los agentes de la Policía Nacional Civil se encontraban anoche en este punto. Recordemos lo que sucedía hace tres meses con este tema y precisamente por ello es que la seguridad está en este sector. Se han instalado las carpas, esta forma para poder darles este techo hasta cierto punto para que no duerman bajo el serenio. Gracias por ver el video. Definitivamente al hablar del viacrucis del migrante es importante que tengamos en cuenta que junto a los cientos de adultos viajan también pequeños niños cuya inocencia no les permite entender el porqué de este viaje. Simple y sencillamente lo toman como una distracción. Precisamente no entienden qué es lo que está pasando y precisamente las autoridades que en las últimas horas se ha registrado el ingreso de casi 200 menores de edad. Esto reporta casi el 30% de las personas que están caminando en este viacrucis. Veamos. El drama de la migración muestra su lado más fuerte cuando se trata de niños. De acuerdo con los registros del Instituto Guatemalteco de Migración, durante esta nueva movilización de migrantes centroamericanos, 196 menores de edad han ingresado a Guatemala. De ellos, 189 son hondureños que han ingresado por las fronteras de Agua Caliente y El Florido en Chiquimbula. Los otros siete son salvadoreños que ingresaron por la frontera de Ciudad Pedro de Alvarado. Para permitir su ingreso, la Dirección General de Migración solicitó los pasaportes de los menores y el acompañamiento de al menos uno de sus padres. O bien, una carta a poder de estos en donde autoricen el viaje del menor con una tercera persona. En total, 1,899 personas entre adultos y menores han ingresado a Guatemala en su travesía hacia los Estados Unidos. Y precisamente por ello, Conamiwa realiza monitoreos para verificar que las condiciones de la asistencia que reciben los migrantes sean dignas. Claro, ante todo, ello no solo garantiza el cumplimiento de sus derechos humanos, sino también se tiene el control de quienes entran y salen, por supuesto, de este país. Hemos encontrado hermanos hondureños que los están apoyando en cuestiones de medicina, porque hay algunos que tienen sus pies llagados y que por consecuencia se les está brindando acá una asistencia y medicina para que puedan recuperarse. En efecto, he platicado con algunos de ellos y lo que me indican es que están a la espera de que vengan más compañeros de Honduras para que aquí se junten y puedan seguir para la frontera de Tecumumán. Y en consecuencia, pues, estar viendo nosotros en qué forma podemos apoyarlos en ese sentido. Gracias a Dios, lo que hemos visto, las personas están en buenas condiciones, a excepción de algunos que están lastimados en sus pies, con llagas, por lógicamente, en los trayectos que ellos caminan, se apoyan los pies. Y algunas personas que tienen, por ejemplo, un poco de gripe o de catarro, pero son cosas que realmente pueden ser subsanadas con un medicamento. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, 326 menores de edad provenientes de Honduras y El Salvador realizaron el control migratorio. Para el Consejo Nacional de Atención al Migrante, los niños, niñas, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad son vulnerables a los riesgos en la ruta migratoria. No es posible que podamos exponer a menores de edad, máxime aún si van en una condición irregular e indocumentada, porque lógicamente, al final, no se sabe quiénes son los padres, ni quién es el responsable. Y en esta situación, sí, se vuelve un problema, muchas veces, ya de seguridad. Por consecuencia, el Plan de Acción de Eventos Masivos de Migración Internacional Irregular, que es la reunión que se tuvo con varias instituciones, se está llevando un control exacto y un buen monitoreo para saber en las áreas fronterizas cuántos hermanos hondureños y también salvadoreños han tratado de cruzar la frontera.